Los ojos del corazón Un hombre inspirado que hace algunas curaciones Un recaudador de impuestos que decide cerrar su tenderete Un financiero que distribuye una parte de sus bienes Una prostituta que llora de alegría Una pequeña secta compuesta de aldeanos incultos Agrupados en torno al nuevo gurú de Galilea ¿Qué tiene todo esto, señor de revolucionario? No son más que unos cuantos hechos apenas mencionados En la crónica de la historia ¿Cómo es posible que aquello fuera el comienzo de tu reino en nuestra tierra? Conceden, señor, los ojos del corazón Para aprender a discernir en la vulgaridad cotidiana El lento crecimiento de ese reino del amor Que tú has sembrado Y que viene a nosotros día a día Danos esa mirada de fe Que sabe ver En los acontecimientos grandes o pequeños En todos los gestos humanos Danos Conocidos o ocultos La vibración de tu presencia viva Danos esa mirada de fe que sabe ver Las más simples manifestaciones de tu reino El brillo de una sonrisa La sencillez de una acogida La densidad de un silencio La ternura de una mirada La verdad de una lucha La gratuidad de una vida compartida Enseñanos a ver Y a asombrarnos De todas las pequeñas semillas de esperanza Sembradas en hogares, hospitales y prisiones E incluso en los campos de batalla Gestación secreta De la civilización del amor Semillas escondidas De un mundo nuevo El del reino De tu padre Somos Pasos del Creyente Tu nuevo canal católico Seguinos Suscribite